¿Qué fiestas hay aquí en el pueblo? ¿Cuál es la fiesta más? La del Cristo de la Pena, en septiembre. 13, 14 y 15 de septiembre. ¿Y qué se hacen las fiestas? ¿Qué tipo de celebraciones se hacen? Pues está la verbena, hay fuego, está la procesión del Cristo, hay juego para los niños, sangría para todo el pueblo. ¿Y aquí se hacen los quintos, aquí? Eso ya se ha perdido. No, eso ya se ha perdido. Antes sí, salían con el gallo por las calles. Daban los gallos y los mataban, se los comían todos los quintos. Sí, salían primero con el gallo, los emborrachaban al gallo. Yo me acuerdo de eso, emborrachaban al gallo, salían con el gallo y luego ya los mataban y se los comían. Y salimos también con una roba de vino y un exportón cogido por dos también con pan y chorizo. ¿Sabéis? Le dábamos pan y chorizo y vino a todo el mundo. El vaso vino de lata encima, hizo el que quería beber vino y cogía chorizo y pan del exportón. Eso era lo más normal. Eso es como era antiguamente también los santos. Ah, bueno, los santos también. Los santos. Que salían a pe... Entonces la iglesia estaba toda la noche tocando las campanas y iban los monaguillos por las casas con los exportones, eso como dice Rafa. Y la matraca. Y la matraca. Y la gente pues le echaban fruta y le echaban cosas. Le echaban lo que... Yo creo que lo teníais que hacer. La última que hicimos eso fue con Laura, con la cuadrilla de Laura, se lo dije yo. Y el cura le dio la matraca y salieron por el pueblo pidiendo los tosantos. ¿Y la matraca existe? En aquel año sí, te estoy hablando a lo mejor. Laura tiene 22 o tendría la edad de los vuestros. Tendría 5 o 6 años. Y la matraca era como una tabla que llevaba cosas que hacías así pero que se está perdiendo ya con halloween ya los santos se van perdiendo pero bueno pero si no sigamos perdiendo los santos lo que quiera darle caramelo chuchas granada y luego lo que recaudan lo que le dan se lo van a comer al campo al día siguiente los niños los padres otra cosa muy curiosa aquí los de los juanes también lo hemos recamblado el día de san juan se hacen unos muñecos se hacen muñecos y van por las calles los niños con los muñecos y luego al final del recorrido el ayuntamiento le invita a un picoteo de fanta y cosas de eso y se cantaba una canción el día 24 de junio no sé si tendré que tengo que ir borrando yo tengo un vídeo son muñecos son muñecos si lo encuentro lo tengo pero no sé si lo encuentro si me pongo a buscarlo para esto soy más torpe y en el facebook lo puse también si no luego me pasas una imagen es mi interesa en el facebook y sí que están todos los dibujos la foto porque yo se las paso a manolo y manolo la sube hay una pregunta rafael decías que aquí el pueblo en las guerras con portugal la habían quemado fue quemado dos veces si tenemos tres mil setecientos y pico pero no no sé la fecha pero al parecer lo que van con mucha razón porque aquí había mucho mucho aquí había un nido de bandidos que se dedicaba a la rapiña por portugal y se venían para acá hasta que se organizaban los los portugueses un pequeño ejército y vinieron para acá y quemaron el pueblo para acabar con sí y luego otra cosa que se dice aquí que estuvo estupendamente fue el teatro a los teatros tres años en el campo le hicimos en una ermita que está en un cerro llevamos a la gente con un autobús eso es nuevo eso no es tradición eso fue buenísimo es relativamente hace poco pero era cuando la guerra que la gente se iba a Portugal que lo recreamos la historia que pasó aquí se recreamó en el teatro en el teatro pasó algo en la guerra aquí de aquí en otro pueblo cuando la gente se marchaba claro depende de los que vinieran así se iban y en barrancos me contaron que llegó mucha gente claro la gente se pasaba a Portugal y se portaron bien los barranqueños y los barranqueños acogieron porque llegaban sin comida llegaban sin nada porque sabían que cuando abrían las tropas nacionales pues se lo iban a cargar y entonces se empezaron en barranco y que los portugueses para eso ha sido siempre muy se portaron bien luego la gente son muy buena gente porque siempre te abren las puertas yo como lo he vivido pero luego cuentan cuentan que en la posguerra no fue tanto cuando iba a comprar la gente harina y le metaban la harina con ceniza y todo eso son muñecos y antiguamente había una canción la Juana está muy contenta porque está en un palo alto porque el pobre de su marido está en la guerra peleando y ya no me acuerdo de más porque esa canción era muy vieja y entonces lo hemos intentado ya llevamos unos pocos de años haciendo los guanes con lo bonito que fue yo no no pues pero una cosa sí de lo poco que se ha hecho en el pueblo no ha sido la pena pues sigue buscando y yo que siga preguntando sí sí